Hola amigos de Recreavideos, soy su amigo Juanca, estamos llegando a hacer un trabajo con una quinceañera. Vamos a tener en Recreavideos lo que es el Backstage, es un lugar padrísimo aquí en Cuernavaca, Morelos. Incluso lo interesante es un lugar que maneja todo con energía y funcionamiento sustentable. Por ejemplo aquí en el estacionamiento, son paneles solares. Ahorita veremos más. Ahorita Rodrigo está en el proceso de calibración del dron. Para que la brújula del dron sepa en donde anda, que tenga orientación, que no se le pierda, que no se le escape. Amigos de Recreavideos, estamos pues dentro de uno de los siete parques que hay aquí en Jardines de México. Este es el Jardín Italiano, en el cual pues se pueden apreciar cosas pues muy, muy, muy hermosas. Este, muy hermosas. No, no lo digo por esa mamada, este es, realmente es por este, por todo esto. Miren todo lo que está acá atrás de mí. Este, sí, 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 es que le estaba enseñando al David en Cuernavito, pues no. ¿Qué pasa? ¿Allá pasaste? Eh, ah, ¿adentro? Sí. Sí. Y lo viste. ¿Qué cosa? ¿Qué había? Oye Chely, ¿estás viste a Rodrigo? Pues dices que pasó, pero nunca lo vi. Ah, ok, gracias. No, no, no. Ya caminé bastante. Está muy caluroso. Esto. Ay, güey, ahí viene la micro. Ahí viene la micro. Miren, ahora sí salió toda la banda. Toda la banda. Hola. ¿Sabes dónde está Nemo? No, fíjate que no lo he encontrado. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.